y derogue las leyes climáticas que están arruinando el campo, la industria y a los hogares. Ahora salga a responderme con los comodines de siempre. Con Franco, con Putin, con el machismo y con la xenofobia. Pero da igual, porque a usted cada vez le cree menos gente. Porque mintió a los españoles a los que les pidió el voto en solo 24 horas. ¿No se ha preparado usted hoy bien la pregunta, señora Pascal? Se la ha hecho largo, en los dos minutos. De todas formas, somos viejos conocidos, llevamos ya unas cuantas sesiones de control. La verdad es que le agradezco su claridad. Este domingo, por ejemplo, le agradezco la claridad de Vox y de usted mismo en su apoyo a la ultraderechista Le Pen. En fin, ustedes al menos hablan claro, son transparentes, no como sus socios, que felicitan a Macron por haber ganado las elecciones y, en cambio, pactan con ustedes cada vez que pueden. Pero, en todo caso, señoría, me resulta curioso que usted apoye a una ultraderechista como Le Pen, que dice, por ejemplo, que Francia tiene que prohibir las exportaciones agrícolas. Usted, que es alguien que defiende tanto el campo español. Muchas gracias, señora presidenta, señora Pascal, o, mejor dicho, señor Rufián. Discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme. Ha sido un lapsus imperdonable. Señor presidente, que me espíen, vale, pero que me llame a Pascal, ya me fastidia. Pero esta es la cuestión, señoría. La cuestión es que su supuesta sensibilidad para con el campo, también para con las causas sociales, es puro postureo. Puro postureo. Porque usted viene aquí y me pregunta sobre qué va a hacer el Gobierno de España para tratar de amortiguar, en fin, el alza de los precios. Y, bueno, si usted hubiera tenido a bien esa sensibilidad que usted trata, al menos de compartir con todos nosotros, ¿hubiera aprobado la revalorización de las pensiones conforme al IPC que recuperó este Gobierno? ¿Hubiera aplaudido la subida del salario mínimo interprofesional? ¿Hubieran aprobado, por ejemplo, la extensión de los ERTE o también los créditos ICO para, en los momentos más difíciles de la pandemia, pues sostener y amortiguar el golpe producido por la pandemia y por el cerrojazo que tuvimos que dar a nuestra economía, como el conjunto de economías europeas y el conjunto de economías mundiales? Y eso no lo hicieron. Ustedes no han aprobado ninguna de las propuestas que ha puesto en marcha este Gobierno, precisamente para proteger a las pequeñas y medianas empresas, a los ciudadanos más vulnerables y también a nuestra industria. Por eso, señoría, hay poco que rascar en su pregunta, porque lo suyo es puro postureo.